¿Puedes abrirme un poco? ¿Por eso? ¿Está sacando? Es el momento para felicitarle el cumpleaños a Lolo, desearle mucha suerte y mucho éxito en el Betis y aparte pues ya voy a hablar un poco de él como futbolista, es un jugador que lo llevamos siguiendo desde hace tiempo, es un medio centro defensivo, muy honrado en su trabajo, responsable, con muy buena actitud y aparte del trabajo defensivo que hace pues es un jugador con características ofensivas que nos van a dar también muchas opciones de crear juego. Tiene pase preciso, es un jugador que suele ayudar mucho a sus compañeros, es muy solidario en su trabajo, por lo tanto un perfil de jugadores que están buscando, humilde, con ganas de triunfar y con mucha hambre de bueno pues de triunfo. Sabemos de que va a ser un jugador importante, hemos apostado por él y queremos bueno pues que triunfe en el Betis. Felicidades, Lorenzo, en nombre del Consejo de Administración y de toda la gran familia vética, más que darte la bienvenida y decirte como ya te he dicho en privado que en el club trabajamos todos para que vosotros los jugadores podáis entrenar, podáis tener todas las facilidades a la hora de adaptarte a tu nueva situación en una ciudad nueva, con compañeros nuevos, en un país nuevo, por lo cual estoy convencido, estoy convencido que tendrás una gran acogida en el vestuario, ya te he hablado de la plantilla, es una plantilla de un capital humano tremendo, ellos te recibirán con los brazos abiertos y en la planta noble del Real Betis Balompié, por favor que sepas que estamos todos a tu entera disposición para hacer esa adaptación más fácil, más rápida y para que te puedas centrar única y exclusivamente en entrenar y en crecer como futbolista. Estamos convencidos, convencidos que con tu trabajo y tu esfuerzo llegarás a ser alguien importante en este bendito club, en esta familia que es el Real Betis Balompié. Muchísimas gracias por el interés que has demostrado por venir aquí y te deseamos todos los éxitos que también serán los nuestros. Gracias, Lorenzo. Nada más. Quisiera agradecer a mi ex club Guachipato por darme la posibilidad de crecer como persona y como futbolista. También agradecer a todos por el recibimiento que he tenido acá, a los responsables por mi llegada acá al Betis. Espero estar a la altura de las expectativas que tienen hacia mí, pero por sobre todo, y lo más importante, espero aportar al equipo que a la larga a eso vine.